hola amigos buenas tardes a todos hoy vamos a ir a comprar aquí este algo para comer porque como les comentamos siempre este andamos por acá de paseo y nos agarró la la nieve la nieve y la tarde nos agarró la tarde acá en yakima y pues no hay tiempo para llegar y hacer de comer y tenemos que disfrutar la comida tenemos que comer amigos si no se debilita el cuerpo y hasta se anda enfermándonos y no comes y yo pienso que cuando no tiene hambre es cuando debe de comer porque si quieres comer cuando no tienes hambre es por eso que no te sabe la comida ahorita vamos a pasar aquí y vamos a comprar algo algo que el otro día ella ordenó y que a la mera hora no llegó nada para ello hijo lo que si hay cola hasta para llevar pero bueno hasta para llevar hay cola también adentro pero adentro no hay vagantes entonces que se vayan a ordenar adentro adentro no mas había tres personas que se vaya a perderla y el barrio y el barrio ahora le pensamos que se vayan a ordenar adentro nosotros los esperamos aquí y vayan a comprarse se traen un chiquen buff en both chicken 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 ranch chicken ranch chicken ranch en chicken orange bueno por aquí o por allá alejandra como quieras ay 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 porque va a pasar bien rápido no hay gente adentro si hubiera adentro entonces yo pensaba que era para donde mande capitano gobierno marinero señores si no olvídense no si yo sabía que iba a ser por aquí nomás que este que les iba a comentar yo esto se me olvidó bien apenas sacaron otro otro pollo ese que tiene chile guapillo bueno vamos a ver cómo se llama aprobarlo porque se no se que todo come se va pero fueron a comer para allá en lo oscuro a la noche en el pasto y si les pasó como el otro se acuerda se partió hacia la troca y que comemos atrás y comiendo bien a gusto si cuando trae hambre y así cuando traes hambre comes donde quieras lo más importante es tener el apetito que van a pedir ya vayan ya vayan a ya vayan pensando que van a comprar que van a pedir porque ya estamos ahí y luego no saben ni que pedir vayan haciendo sus cuentas y vayan sacando la tarjeta porque se nos lo hago o la tiene hincho hay guasica de la pistola que le pegas aquí a mi mollete ya después ni la comida me la vas a ver es pan con majonjolí ¿no? ajá si es pollo con majonjolí es pan con majonjolí no parece que mejor hago bolas de masa con majonjolí tan tan bueno chile de chile de árbol chile de chile de árbol lo que pasa es que ya saben que me gusta chile de árbol por eso es bor... bor... borbujón? borbujas borchiquin, borbonchiquin borbo... ¿como hacen yo? borbon? nooo es borbon borbujas 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 no me las decretas de eso me están tocando aunque sea pan con majonjolí es como... es como pan empanizado así es amigos ahora cuando... yo les voy a hacer una cosa cuando tienen hambre hay que comer amigo hay que comer no importa yo digo porque habemos muchos habemos muchos que la neta tenemos hambre y lo que no queremos es gastar la neta yo se los digo porque pues a veces también me ha tocado pasar a todos nos pasa o a veces también se entiende porque a veces uno tiene bilis tiene compromisos que... que cumplir, que suplir ahí en la casa necesidades que la manguera se le rompió al cine y que el boiler se jodió y que... y que el baño no sirve la plomería hay que joder bueno... muchos gastos que vienen que no hay comida y que no hay para un bil y que no hay para la renta y que el niño le falta zapatos y que... a Julán le duele la muela y bueno... x gastos muchos gastos que uno tiene pero... también... hay que comer que al cabo... esos gastos... hay que se esperen como sea no pasa nada yo digo de mi parte este... cuando me da hambre yo como... aunque sea poquillo ahorita no me voy a pedir muchas cosas porque la neta está caro está caro o sea está caro nomás voy a comer donde me llenen no voy a... no voy a comprar hasta... para llevar nomás voy a comprarme ¿cómo se llama ese plato año? ah... ¿cómo? el ese plato no el ese el plato el plato el plato el plato y que trae que el... el este... ¿cómo se llama? el... el macaroni ¿cómo se llama? el esas tripas el chow mein el chow mein ese y el otro el que trae el... el otro el que trae... ¿cómo se llama? el combo el combo el que trae chile guajillo y toda la cosa ahorita vamos a ver ahí ah... es el que... la última vez ¿verdad? el... el... combo combo ¿no? no... con power oh sí pero ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo prueben está bien rico y no se los estoy... ¿cómo se llama? no me están pagando por promocionarlo pero... pues el que tenga ganas que se compre algo este árbol es como el que tenemos en la casa era... ajá como el que compraste como... como que no me está gustando una sombra muy... muy pobre muy pobre creo que... no sé qué va a pasar no me está simpatizando ese árbol chance de cambio de opinión y no muy... no muy lejos porque... ese árbol necesitamos hacer algo no me gusta mucho no me gustó fíjate estoy viendo este y hay una sombra sí son de sombra pero... son de sombra muy alta muy... tienen el palo muy cuerudo muéstralos ahí el palo está muy cuerudo no tiene hojitas de ratoño pueda que haya... pueda que haya algunos cambios me gustan más los de los... esos tienen las hojotas bien bonitas o si no hay... si no hay... voy a comentar el este... ¿cómo se llama? el... el chiquito... el chiquito este... el nuez... la nuez... ah... el de almendra... el de almendra ese... no... si es nuez... lo que sea... no es si es de... es nuez... si es nuez... el de almendra no es... ese está bien de nuez porque... cuando... si lo dejas a que de verdad... de almendra... ah no de nuez... de nuez si... es un nogal... así le llaman... quiero plantar ese porque... estoy viendo que este no me gusta mucho... será que los dejaron muy largos... no sé pero... no me gusta... y es lo que nos costó... ¿cuántos? ¿100 qué? 175... mucho dinero... bien caros que están... bien caros... la verdad... pero ahorita vamos a ver si nos... fían aquí... ¿te crees que nos fíen ellos? no me imagino... no... pues tienes que pensar positivo... si piensas negativo... no nos van a... no nos van a fiar... oye... pero ahí esa cosa... para que... el escaneo... que es como... ah... dice que... open... camera... dice que hay cámara... que abras tu cámara... y escanees... tu buen menú... para que mires el menú... ¿verdad que sí? va a mires el buen menú... mira que cosas... yo no sabías... te digo que... sacale entonces... abre tu cámara... no pues si yo abrí... ya está a los ojos... dice... abre tu cámara... y escanea... tu nuevo menú... si o no... si... yo no sé inglés... pero dos o tres palabras... la sé en inglés... al derecho... y al revés... así es que... vamos a ver si... vamos a hacer... vamos a hacer una broma... a ver si me dan... unos dos o tres kilos de tortillas... me... tiene... a ver si... a ver que me dicen... así es que... es una broma... porque no se la que no se... oye... si me puede regalar... si me puede vender unas... dos docenas de tortillas... a ver si tienen... si me las venden... pues ya me las voy a tener que tragar... como que ya las ordené... le voy a preguntar... si tienen... tortillas recién hechas... a ver que me dicen... ¿por qué? fue la grata pasada... de las FARCES de mermaid... consumerism... entonces vamos a... wanadar... deuxième vez... los meses y suelo education... estás y voy a jod slide... bueno... cuando se ha dicho... solo vamos a joder... hola... hola... que vamos a... un poco de examinamiento... espoil, espaya... si... ¿je veo que ella? Oye, no tiene pollo rostezado. No, no tenemos. Orale. ¿Qué van a pedir? Me da cuatro. Uno, dos, ¿cuántos son? Tres. ¿Tres? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Cinco. ¿Cuatro qué? Tres pollos. De los que ellos quieren. ¿Son cuatro o cinco? ¿Son cinco platos? Exactamente. Ok, me da cinco platos con chow mein. ¿Qué? Eh, perdón. A tres le vas a poner, a tres le puede poner, ¿cuál es el niño? Chow mein. O sea, los cinco, los cinco, los cinco son con chow mein. A tres le pones, eh, el orange chicken. ¿Qué más? Doble, por favor. ¿A tres? A tres. ¿Y luego para el cuarto? Al cuarto le pones el kung pao, chicken. ¿Qué más? A los otros dos, restantes. ¿A los otros dos platos o nomás a este plato? A los dos. Ok, ¿algo más? Le voy a preguntar si no vende tortillas. No, no, nada. ¿No? No. Ok. Entonces, en verdad, este... ¿Qué más, Alejandra? Los arroyos, ¿no? ¿Los arroyos, todo? No, quiero uno de esos. Los que son como burritos de... ¿De pollo o de vegetales? De vegetales. Ok, ¿cuántas suelen esto? Unas dos. Unas dos, ok. ¿Qué tiene? ¿Algo más? Es todo, yo creo. Dale. Sí. ¿Quiero algo para tomar? Ay, así. Sí, yo quiero una soda. Oh, o me da dos odas, dos odas. ¿De cuáles? Cocas. ¿Medianas? Sí, grandes. ¿Grandes? ¿Algo más? Es todo, vale. ¿Qué? No, tienes que botar en la mezanilla. Dale, pues, vale. Sí, claro. Vamos a ver ahí. No, 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 no. No, 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 no venden órdenes de frijoles. ¿No venden órdenes de frijoles? No. Ok. No, pues, ¿serio? No, 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 no. Ok, lo último de frente. ¿Trajas, eh? Vale. ¿Te acuerdas? Igualmente, vale. Vámonos. Y ya más tarde, planta. ¿Nosyenta y cinco cuánto? Ya me olvidé. Ahora vamos a comerlos Allá en la casa Hay muchas personas bien graciosas Hay muchas personas que no les simpatizan Las cosas Los cobraron y no nos los mandaron La verdad amigos es que A veces las cosas se ponen Más críticas Es difícil Es difícil Poder hacer eso Yo pienso que si Lo está comprando uno No lo está pidiendo regalado Y Lo que deben de hacer Es este Deben de despachar bien Deben de hacer la orden bien Los demás quien sabe como vengan También pero Dirán cabo este señor Ni sabe por qué anda comprando cosas Que ni siquiera vendemos aquí Pero no deben de abusar de eso Eso es lo que a veces piensan ellos Pero Es como todos A veces a uno le tiran de coco Pero Yo nomás les digo esto Yo les dije que iba a ser una broma Es algo va a pasar el rato Porque yo sé que aquí no venden nada de eso Exactamente Es muy vacío Porque va de tres líneas Cuando son de lleno Nomás van dos líneas Nos echaron muy poquito Y eso sí Soda Nos aventaron Casi está igual Que el tinaco Que está en Guapatur Que donde dice Guapatur Ponle popote a uno papi Pásamelo Bueno Nosotros vamos a ir a comer Allá en la casa Porque En el camino No podemos comer No, no se puede No se puede Y vamos a hacer un tiradero Y aparte de eso Unos van a comer Y otros no Y mejor vamos a ir a comer A todos juntos A la casa Para que Podamos disfrutarlo Pues ahora sí Cada quien hace un platillo Y sentados A gusto Y sentados Dormidos Sin caos Como quieran Ya eso es opcional Cada quien Para comer a su manera Ahorita aquí andamos En En Yáquima Andamos en Yáquima ahorita Y ya tenemos rato aquí Aguacu Carratacho En el croquis Tenemos todo el día Por acá Realmente El día se va De volada Yo pensé Regresar pronto Antes tuvo bien Que almorzamos allá Algo Si no Ya estuvieron chillando Las tripas Te hubieras salido Más antes Entonces No Pues sí Creo que Sí Ya más se me encontrado Y salido Sí Porque La verdad Cuando uno trabaja Ya ni disfruta La salida Hasta que no Por más que uno quiera Estar todo cansado De los pies Ya es lo mismo Ay de trabajo Trabajo a trabajo Pero este Este yo la verdad Siento que se canta Te deja bien Este Bien molido Más que nada Porque es como Un trabajo Que todo el tiempo Lo cargas Con el cuerpo Es un trabajo Pesado Es un trabajo Que si no tienes Fuerzas No lo vas a hacer Si no tienes Energía No lo vas a hacer Si no puedes caminar No lo vas a hacer Si no puedes Si no Si no puedes Subir y bajar Las escaleras No lo vas a hacer Es muy difícil Porque ahí Se encuentra uno Con escalones Se encuentra uno Con varas Que hay que Que le atraviesan Las patas Hay charcos De lodo Hay este Como que los zangones O barranquitos Que hay que brincar No es muy difícil Ya Alejandra Se andaba matando Ahí también ¿No vale? Si Se andaba Desbarrancando Ahí No pero vieras Que la muchacha Y yo no Yo miré Que algo Le soltó Sus ganchos Y que le corren Hasta eso Que no le pensó Dos veces En venir a ayudarme Pero no me caí Le corrió Pero para ir A barrosarte La manzana No No Ahí es que Pues ya nosotros Vamos a estar mostrando Cuando estemos comiendo Allá en Guapa A tolocarte Y vamos para la casa Ya estamos aquí En Yáquima Y vamos para la casa Vamos a estar llegando Por ahí unos 10 minutitos Vamos a estar llegando allá Para disfrutar los alimentos Salud a toda nuestra gente Que nos mira Y bendiciones a todos Salud al amigo Hugo Rascón Al amigo Lalo Huerta Al amigo Servando Moreno Al amigo Omar Montano Y muchas gracias Por el apoyo Salud Tienes que nos miran Por allá Por otros estados De este país Y bueno Siempre les mandamos El saludo A toda la gente Que nos mira En California En Texas En Colorado En Chicago En Nueva York Allá saludos Para toda la gente De Guerrero Para la gente De Michoacán Allá del Estado de México Allá de Veracruz De Chihuahua De Monterrey De Baja California A toda la gente De Ensenada Un saludo Para toda la gente De Tijuana También de Mexicali De Inbuscativo De Zitaco A Morelia Ciudad Hidalgo Jungapeo Toda la raza Por allá Un saludote Nosotros bien contentos Y de poder mandarles Un saludo a todos No los conocemos En nombre Pero todos El saludo están También tenemos Unos amigos Que nos encontramos Allá en la tienda En la En la Macy's Y la verdad pues A ver si para el próximo Sábado O para el próximo Fin de semana Lo vamos a meter acá En la casa Van a venir a una fiesta Y eso A ver si Si tenemos la oportunidad Pues ahí se las mostramos Si no Pues de nuevo Donde se anemos Siempre Puro para adelante Mi gente Ya llegamos a la casa Ya vamos a comer Más que la gente Ya está bajándose Como Despacio Ya quitaron Creo el agua Ahora si ya la quitaron Estamos en que? En septiembre En que estamos? En septiembre? Si Ya quitaron el agua Entonces ya la van a quitar Ahora si creo Ya de Yo creo que ya no Ya la quitaron Ya se mira aquí Ya va a estar Esto ya nomás Está encharcado Ya la van a quitar bien Vamos a comer Sabes por qué Está así de encharcado? Porque estaba alta El agua ahora si Si Ay Como me duele Como lo quitan Como por septiembre Ya ni se Como no lo quitan Hasta ahorita Nos vamos a dar cuenta Esta es la primera vez Que pasamos aquí ¿Verdad? Ya listos? Vengan Seamos a almorzar